La LogoGen es un método que trabaja con lo que se llamaría la estimulación sintáctica de los chicos sordos. El objetivo es estimular la sintaxis del lenguaje a través de una ruta visual. O sea, se utiliza la lengua, la lectura y la escritura para que el chico pueda desarrollar la capacidad sintáctica que generalmente en el oyente entra por audición. Entonces muchos chicos sordos aprenden el lenguaje pero lo aprenden con palabras aisladas. Entonces es como esta cosa que parece que escriben o hablan como telegráficamente. La idea es desarrollar esta capacidad para que puedan hablar. En realidad LogoGen no tiene como objetivo enseñar el habla, sino la lectura y la escritura, la lengua escrita, una adquisición de la lengua escrita y para que logren también la autonomía. O sea, la mayoría de los chicos sordos que están integrados en las escuelas comunes tienen muchas dificultades para desarrollar contenidos académicos. No por las capacidades cognitivas porque son chicos que cognitivamente están muy bien pero tienen dificultades para acceder en forma autónoma al texto escrito. Entonces el objetivo es estimular, es un método que estimula esa capacidad para que logren ser lectores autónomos. Este método se creó en México y se da una formación que se llaman Diplomados de LogoGenia. Es una formación que la hacemos en diferentes lugares. Por general estamos viajando a La Falda, por ejemplo, se abre uno ahora. Hay dos en Córdoba, grupos de personas que tienen interés en formarse y particularmente tienen esta formación, son encuentros mensuales. y se trabaja con chicos, o sea, no solamente formación teórica, sino teórica y práctica. Hay que trabajar con chicos y adolescentes, la gente se forma trabajando y además acompañado de una formación teórica.